La calle abajo pasa cada día Toda la tristeza y la melancolía Sombras que se alejan como los recuerdos De todas las noches que pasé a tu vera Por la calle abajo vuelan los suspiros Hablan los rincones donde debe ser Por la calle abajo rueda nuestro olvido Suena esa canción perdida en el ayer Por la calle abajo se despide y llanto Con la luna nueva del anochecer Llueve en el silencio, llueve en la agonía Buena la pasión que imaginé contigo Por la calle abajo vuelvo a ver mirada Que como los celos brillan encendidas Es el eco amargo del dulce pasado Ver como pasean los enamorados Por la calle abajo vuelan los suspiros Hablan los rincones donde debe ser Por la calle abajo rueda nuestro olvido Buena la pasión que un día imaginé Por la calle abajo se me escapa el alma Con el paso lento del atardecer Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Yo sigo esperando hasta el amanecer Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Muere la pasión que un día imaginé Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma Por la calle abajo se me escapa el alma